Se llena mi corazón de orgullo por mi envigado, por mi envigado Juntos cantamos, una ciudad que trabaja por lo social La gente unida que suma, que suma Juntos sumamos, por envigado Siempre unidos, es que juntos avanzamos Hola, bienvenidos a Juntos sumamos, por envigado Nuestra cita es todos los miércoles a las 6 de la tarde a través de Tele Envigado Ustedes pueden ver todo lo que está haciendo la administración municipal En cabeza del alcalde Braulio Espinosa Márquez Cómo viene cumpliendo su plan de desarrollo Cómo viene entregando obras Y cómo viene haciendo las cosas bien Para dejar buena imagen, para dejar huella en los envigadeños Y que el municipio de Envigado, la ciudad señorial Sea y continúe siendo el mejor vividero de Colombia Como él mismo lo dice Les vamos a contar muchas cosas hoy La rendición de cuentas El inicio del alumbrado El encendido del alumbrado navideño Y muchas cosas más que vienen pasando precisamente En la ciudad señorial Damos inicio aquí a toda la información Sean todos ustedes bienvenidos Llega la nota positiva de la semana En Juntos Sumamos por Envigado Y la nota positiva de hoy Tiene que ver con el inicio de la Navidad En el municipio de Envigado Es el primer municipio en Colombia En encender los alumbrados navideños Antes de diciembre Lo hace en el mes de noviembre Dice el alcalde de Braulio Espinosa Márquez Que es exactamente el mismo valor Prender los alumbrados para un mes Que para dos Y prendiéndolo para dos meses Pues se reactiva la economía En el municipio Los comerciantes pueden vender sus productos Visitantes, turistas pueden venir Entonces también a comprar esos productos De los envigadeños A visitar nuestro municipio Y a disfrutar de los alumbrados Recordemos que este fue un trabajo De enviaseo De las madres, cabezas de familia De las artesanas Que pusieron todo el corazón Toda el alma Para ser estas figuras Que hoy precisamente Enorgullecen a todos los envigadeños Se prendió el alumbrado navideño Y también fue con fiesta En el parque principal Con algunos artistas Que fueron invitados Precisamente para este evento Y ahí estuvo entonces El alcalde Braulio Espinosa Márquez La gestora social Erika Sierra Quiroga Y el gabinete en pleno Precisamente para este gran evento De esta manera Se enciende la navidad En el municipio de Envigado Y todos invitados entonces A conocer las figuras A caminar las calles A visitar el parque principal Para que ustedes puedan disfrutar De lo bello Que quedó entonces El municipio Para estos dos meses En los que vamos a tener Los alumbrados encendidos Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez Y miren lo que dice el alcalde Braulio Espinosa Márquez En sus redes sociales Recuerden que aquí cada semana Les contamos las publicaciones Que él hace Porque a él le encanta Pues que Conozcamos que está haciendo Y todo lo hace también A través de sus redes sociales Dice Desde el lunes 13 de noviembre Damos apertura Al corredor gastronómico En el parque principal Estará abierto todos los días Hasta la medianoche Disfrutemos de la gastronomía local Y apoyemos a nuestros comerciantes También vamos a ver a continuación Un video de la calle de la buena mesa Para que ustedes puedan visitar También este lugar Está iluminado también Con figuras navideñas Pero también recordemos Que es un sector gastronómico Renovado Renovado también Por esta administración Municipal de Juntos Sumamos por Envigado Día Nacional del Bombero Quiero hacer un homenaje A estos hombres y mujeres valientes Con un gran don de servicio Y una inmensa capacidad De ayudar a los demás Gracias Nos hacen sentir Muy orgullosos También dijo En sus redes sociales Conmemoramos el natalicio De la maestra Deborarango Una mujer que fue creativa Valiente Talentosa Y luchadora Que el legado La obra Vida Y la historia de esta artista En las últimas publicaciones Del alcalde A través de su cuenta De X Así lo encuentran Braulio E. Márquez En las últimas publicaciones ¡Gracias! 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 Recuerda visitar las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram, Twitter y Facebook Lo encuentras como Arroba Braulio E. Márquez El personaje de la semana Ya está con nosotros En Juntos Sumamos por Envigado Y continuamos En Juntos Sumamos por Envigado Cada semana Traemos un invitado Una invitada especial De parte de la administración municipal Para que nos cuente Ese balance de gestión Esa rendición de cuentas Pequeña De lo que se hizo Durante este gobierno De Juntos Sumamos por Envigado La rendición de cuentas general La hizo el alcalde Braulio Espinosa Márquez En el parque principal Obviamente acompañado De su gabinete Y de las personas Que quisieron Saber que Que estaba pasando Con el plan de desarrollo El porcentaje De cumplimiento Y demás Pero aquí A través de Envigado Pues les queremos Contar más a detalle Lo que hace Cada una de las dependencias Hoy vamos a hablar De obras públicas Ella es Beatriz Pavón La secretaria De esta dependencia Y está con nosotros Hoy a través de Juntos Sumamos por Envigado Secretaria Bienvenida Gracias Luisa Un saludo muy especial Para ti Y para todos los televidentes Cumplimiento De ese plan De gestión Al interior De su dependencia Sabemos que usted Trabaja con todas las secretarías En conjunto Y obviamente De mano Del alcalde Bravo Espinosa Márquez Pero sabemos Que obras públicas Fue parte importante En esa entrega De obras En el municipio Sí Luisa Nosotros Tenemos el 34% Del plan de desarrollo Del alcalde Creo que fue un éxito A pesar de que no cumplimos Pues todas las obras Hicimos más De lo que teníamos que hacer Y obviamente Pues liderados Por el señor alcalde Y nos fue muy bien Porque yo creo Que llegamos A todos los rincones Del municipio Aportamos Un bienestar A la comunidad En cuanto a Infraestructura educativa Deportiva A todo nivel Vial Todo el tema Con las comunidades Con las juntas De acción comunal Yo creo que tocamos Todos los espacios Hicieron más De lo que tenían que hacer Usted lo ha dicho El alcalde También lo ha dicho Y ya sabemos Por qué lo dice Porque hablaban De 110 obras Aproximadamente Para este gobierno Y al final Se van a entregar Alrededor de 150 Todavía En esta recta final Y faltando tan solo Un mes y algo Para terminar este gobierno Se siguen entregando obras Es por eso Que usted entonces dice Hicimos más de la cuenta Pero claro Porque hay que entregarle A todos los envigadeños Ese balance Balance positivo De lo que se hizo En el municipio De Envigado Secretaria A varios secretarios Compañeros suyos Les he preguntado Lo mismo ¿Cuál es la obra En el municipio De Envigado Que más le llama La atención Que más lleva En el corazón Obvio Todas son importantes Pero todos Han conseguido En una Plaza de mercado Pero por supuesto Luisa Todas las obras Son súper importantes Porque todas Como ahorita lo decía Le generan bienestar A la comunidad La plaza de mercado Definitivamente Siento que es la que Llamamos en el corazón Porque aportamos En lo social En lo económico En lo cultural En lo gastronómico Y la verdad Ese acompañamiento Que se hizo Desde la administración Municipal Con todos los comerciantes Creo que hoy Se ve reflejado En el éxito Que es la plaza de mercado Hemos tenido Delegaciones Del Perú A nivel internacional Que han venido A conocer este proceso Y que ha sido Muy ganador Para el municipio Un lugar renovado Bonito Fresco Tranquilo Con espacios Para todo Pues si quiere Ir a cenar Si quiere ir A compartir En familia Pero también Si quiere ir A comprar Y a mercar Lo puede hacer Un lugar Que reunió Entonces Todos estos ítems Y todos estos aspectos Para que usted disfrute En familia Y así como La plaza de mercado Pues muchos otros espacios Que van a traer bienestar No solamente A los envigadeños Sino por ejemplo A la administración Municipal entrante Estamos hablando Del palacio municipal Secretaria ¿En qué porcentaje De ejecución va? Bueno Creo que lo vamos a dejar Por ahí en un 70% Pues se hizo todo el trabajo Para lograr entregarlo Pero por dificultades En el tema De la demolición En el tema De las excavaciones Pues no logramos Entregarlo Aquí hay que Hacer un reconocimiento Al trabajo Que hemos hecho En equipo Con el área Metropolitana Quien fue también Un gran aliado Para que todas Estas obras Hicieran Y en especial La del CAM Recordemos Que obras públicas Trabaja en conjunto Con todas las dependencias Pero de sur Ha sido parte fundamental También En esa entrega De obras ¿Cómo trabajan Las dos dependencias Secretaria? Bueno Definitivamente Debe ser un trabajo En equipo Y creo que lo hemos logrado Por eso estamos Donde estamos Ese trabajo Ha sido muy articulado En todo el tema De diseños Presupuestos Construcción Y ejecución Pues de obra Hemos estado Hemos estado muy de la mano Muy conectados Porque al final Nosotros somos Los que hacemos La supervisión Y hemos estado Ahí trabajando De la mano Junto con De sur Y con el contratista Y la interventoría ¿Qué fue lo que más Le gustó de trabajar Con el alcalde Bravo Espinosa? Bueno Con el alcalde Definitivamente Conocer el municipio Porque estuvimos En todos los rincones Y Reconocer Ese liderazgo Que tiene Y esas ganas De trabajo El trabajo a 724 Siempre lo ha dicho Y una de las palabras Que me O las frases Que me quedo mucho Es Aquí estamos Es para trabajar Y para la comunidad Y siento que Lo demostramos Lo sentimos Y lo vivimos ¿Qué fue lo que más Satisfacción Le generó A la secretaria Beatriz Favón El trabajar En la Secretaría De Obras Públicas? Bueno Yo creo que fue Un crecimiento Laboral y personal En lo laboral Porque trabajamos Demasiado El ritmo Del señor alcalde Fue intenso Pero fue muy gratificante Todo el tema Del bienestar Con la comunidad Y el saber decir sí Y el saber decir no Y en lo personal Pues no llevarme nada Personal Valga la redundancia Porque aquí era El día a día Y venga Haga y haga esto Y decir Bueno Estamos haciendo Las cosas bien Lo que no hicimos No tan bien Entonces Venga Como lo manejamos Y dejar de pronto A veces ese ego Al lado Que a veces Cuando uno Llaman la atención Pues siempre Afecta un poquito Pero mi crecimiento Fue en las dos partes En lo laboral Y en lo personal ¿Y qué fue lo más difícil Pero que al final Se logró? Sacar los proyectos Adelante Fueron demasiados Proyectos Porque hablábamos Más o menos De 150 horas Pero en realidad Fueron más de 150 Yo siempre le he dicho Al alcalde Por ejemplo Con las juntas De acción comunal Contratamos El alcalde Lo toma como Un solo contrato Pero llegamos A tener hasta 23 contratos Con las juntas De acción comunal El año pasado 34 Entonces Súmele Ha sido muy retador Pues tanta Fueron demasiadas Sobras Y sacarlas Todas adelante Que quedaron Faltando algunas Pero siempre va a quedar Faltando Y llevarlas algunas Que no vamos a terminar Como es el CAM No vamos a entregar Tampoco La ampliación De manantiales Que no logramos Entregarla Y los Y las viviendas De interés social Bueno Y acá el compromiso Es de todo Secretaria Pues por parte de Juntos Sumamos por Envigado Se viene haciendo La tarea Se va a hacer Hasta el 31 de diciembre Del presente año Pero la comunidad También debe poner De su parte Quedan obras Para bienestar De todos Para el servicio De todos ¿Cuál es el mensaje Que les dejamos A los envigadeños? Bueno Aquí ahí Dejamos bastante Infraestructura Y aquí es un tema De apropiación De espacios Tanto de la comunidad Como de la administración A la administración Entrante Levantarle la mano Para el tema De mantenimiento Y que no abandonen Estos espacios Porque han sido En conjunto Con la comunidad Y a la comunidad Sensibilizarlos A que se apropien De los espacios A que no le dejen Toda la administración Esto se hace En equipo Y en equipo Vemos crecer Envigado Ella es Beatriz Pavón Ella es la secretaria De obras públicas Del municipio De Envigado Y estuvo con nosotros Aquí en Juntos Sumamos por Envigado Haciendo su pequeña Rendición de cuentas O balance de gestión Secretaria Gracias Gracias a ti Luis Y a todos los televidentes Que nos vieron Continuamos En Juntos Sumamos por Envigado Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Resaltemos Las noticias Más importantes De la semana En nuestro resumen Informativo De Juntos Sumamos Por Envigado Y en nuestro resumen Informativo Vamos a resaltar Los hechos Más importantes De esta semana Recordemos Que el alcalde Presentó Su rendición De cuentas Ante la comunidad En el parque principal Contó Todo lo que viene Haciendo O lo que hizo La administración Juntos Sumamos por Envigado En cuanto a obras En cuanto a infraestructura En cuanto a responsabilidad Y trabajo social Con la comunidad Y bueno Una a una De las obras Fue descritas Precisamente Por el alcalde Braulio Espinosa Márquez Quien dio entonces Su rendición De cuentas Y pues Resaltar entonces Este evento Que se llevó a cabo Reiteramos En el municipio De Envigado De esta manera El alcalde Cumple entonces Con su plan De desarrollo Alrededor de 150 obras Se van a entregar A 31 de diciembre Del presente año Y ahí estuvo entonces El alcalde Haciendo su balance De gestión Acompañado De su gabinete Más información Los esperamos Estamos en nuestro Corredor navideño Gastronómico Y artesanal En el parque principal Marceliano Vélez Barreneche Este corredor Navideño Estará entonces Hasta el 8 de enero Miren Ahí es cuando Se reactiva La economía En el municipio De Envigado De Envigado Porque los comerciantes Pues se pueden hacer En ese corredor A vender sus productos Hay obviamente Un orden lógico Por parte de La administración Municipal De la Secretaría De Desarrollo Económico Que obviamente Se les estará Informando Para que todas Tengan la oportunidad De vender Sus productos Conmemoramos juntos El natalicio De Débora Arango 116 años Desde su nacimiento Y pues también Se hace el reconocimiento Por parte Del alcalde Braulio Espinosa Márquez El encendido Del alumbrado Navideño Reiteremos Este evento Tan importante Que se llevó a cabo En el parque Principal Con la presentación Y la presencia De artistas Especiales Que obviamente Engalanaron Esta noche Tan especial Para todos Los envigadeños Turistas Visitantes También pudieron Entonces participar De este gran evento Ahí estuvo El alcalde Con la gestora Social Erika Sierra Quiroga Dando la apertura Haciendo el conteo Oficial Para ese encendido Del alumbrado Navideño De esas figuras Que fueron hechas Por las artesanas De enviaseo Desde el mismo Mes de enero Pues empezaron A hacer Todo lo que Iba a engalanar Precisamente Las calles Y el parque principal Del municipio De Envigado Y ahí están Las figuras Ustedes pueden salir Desde hoy en la noche Incluso desde el viernes Están encendidos Para que pueda entonces Revisar Cómo quedaron Las obras Porque ustedes Son los veedores Principales De las obras Que entrega El alcalde Braulio Espinosa Colombia Majestuosa Así se llama Precisamente El alumbrado Navideño De este año Que llega Al municipio De Envigado Y llega A alegrar Los corazones En esta época Tan importante Y ahí está entonces La información De lo que pasó Entonces Durante esta semana Y de los hechos Que se resaltaron Precisamente Por parte De la administración Municipal Ya estamos Cerrando Precisamente Este gobierno Ya estamos Entregando Ese balance Ya estamos Entregando Las últimas obras Pero hasta el 31 De diciembre El alcalde Estará trabajando Para todos ustedes Él es el alcalde Braulio Espinosa Márquez Quien trabaja En conjunto Con todo su gabinete Y con todos Los funcionarios Para que Todo esto Se pueda cumplir Y que el plan De desarrollo Quede en un cumplimiento Del 100% Recuerda visitar Las redes sociales De nuestro alcalde Braulio Espinosa Márquez En Instagram Twitter Y Facebook Lo encuentras Como Arroba Braulio E. Márquez Y así llegamos Al final de Juntos Sumamos por Envigado Recuerden nuestra cita Todos los miércoles A las 6 de la tarde Por Tele Envigado Para que ustedes Puedan entonces Revisar Revisar Las obras Que el alcalde Viene entregando Y que lo va a hacer Hasta el 31 de diciembre Recuerden entonces Nuestra cita Recuerden visitar Las redes sociales Institucionales Las redes sociales Del alcalde Y recuerden también Pues visitar El alumbrado navideño Que ya está encendido En el municipio De Envigado Colombia majestuosa Para que ustedes Lo puedan disfrutar Durante estos dos meses Hasta la próxima Se llena mi corazón De orgullo Por mi Envigado Por mi Envigado Juntos cantamos Una ciudad que trabaja Por lo social La gente unida Que suma Que suma Juntos sumamos Por Envigado Siempre unidos Siempre unidos Es que juntos Avanzamos